La Secretaría de Salud del Valle del Cauca confirmó la aparición en el departamento de 5 casos de zika que ocurrieron el año pasado detectados por pruebas de laboratorio. Estos casos no tienen ninguna complicación y hasta el momento son hallazgos posteriores del laboratorio, pero no enfermos como tal. Además, hay otros 10 casos en proceso de comprobación. Dialogamos con la directora de la Unidad Ejecutora del Valle acerca de esta situación. Monitoreamos estas enfermedades porque las encontramos en el ambiente. ¿Por qué las encontramos en el ambiente? Porque en el ambiente habita el zancudo esegitis, que es el transmisor. Este zancudo existe desde antes de la colonia, siempre ha existido, pero desafortunadamente con estos procesos de urbanización, el zancudo ha encontrado un mejor modo de vida en los cascos urbanos. Recordemos que el Valle del Cauca, por su condición hidroclimatológica, tiene todas las condiciones para que este zancudo exista y siga existiendo, más los procesos de urbanización que le facilita su estadía. El zika ya está en el país y el ministerio hizo la manifestación de la epidemia. Hay 1.200 casos en Colombia y se está observando un comportamiento muy similar al del chikungunya, que empezó por departamentos del norte y va descendiendo. El zika tiene un comportamiento epidemiológico clínico muy parecido al dengue, muy parecido al chikungunya, pero más atenuado que el chikungunya. No nos da tan duro, no nos da tanta fiebre, no nos da tanto dolor en los huesos y hay una característica que es el enrojecimiento de los ojos. Nosotros insistimos al ciudadano que vaya al médico, porque en los primeros cuatro días este cuadro clínico es muy parecido. El peligro es que de pronto el ciudadano asuma que está enfermo de chikungunya, que no es mortal, o que está enfermo ahora de zika, que tampoco es mortal. Pero el problema es que de pronto esté enfermo de dengue y el dengue sigue siendo una enfermedad mortal. Por eso reiteramos al ciudadano, vaya al médico. Hay que evitar la forma de vida del zancudo, los floreros, agua recogida, los depósitos de agua en los patios, la circulación del zancudo en las casas. Esta es una enfermedad que tiene severos efectos y solamente con la cooperación de la comunidad se evitará la circulación del zancudo, más no del virus. La mejor forma de prevenir este tipo de enfermedades transmitidas por vectores es evitar que al interior de la vivienda existan criaderos de zancudo. Si no hay criadero de zancudo, no hay zancudo. Si no hay zancudo, ninguna de estas tres enfermedades se podrían presentar en la cuadra y en el vecindario. Y ahí es donde hacemos el llamado al ciudadano, porque el ciudadano dentro de su domicilio es el rey que manda en ese territorio. Por lo tanto, él debe estar muy vigilante. ¿Vigilante de qué? Del almacenamiento temporal que hace del agua. El zancudo gusta de las aguas limpias y cristalinas y por lo tanto el agua potable, su almacenamiento es un sitio preferido para él y por eso no lo podemos descuidar. Gracias. 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 Gracias.